Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 10.000 pedazos de likes y venga todo el mundo a reventar estos likes. Y por supuesto, a suscribirse ahora mismo al canal. Es que no sé qué hacéis, que no estáis suscritos. Venga, todo el mundo a ver si llegamos a los 2 millones de suscriptores. Así que, ahora que le habéis dado a like, que os habéis suscrito al canal y que habéis activado la campanita, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y que otros personajes queréis ver presos aquí en la prisión de Minecraft, de Prision Escape. Así que, ahora que está todo dicho y que está todo hecho, amigos, estáis listos para lo bueno. Hoy, el Rey León está preso. Yo soy el Rey León, el máximo Rey León. Pero también están, lógicamente, los otros Reyes Leones de la historia. Así que, voy a escapar yo primero y voy a... ¡Ah! ¿Ahora que lo pienso? ¿Por qué diablos está abierta la...? O sea, señores guardias, no es que seáis muy buenos, hombre. O sea, no es que seáis muy buenos apresando si me dejáis la puerta abierta. Pero bueno, voy a escapar yo primero y dejaré que luego escapen el resto de Reyes Leones. Así que... ¡Hombre! ¿Qué tal? Aquí entre rejas, ¿eh? Mi máximo enemigo de la historia. ¡Hala! Ahí te quedas. No, 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 no. Es que ahí te quedas. Tengo cero interés en hablar contigo. Cero interés en que salgas. Te podría abrir así, pero no lo voy a hacer. Así que ahí te quedas encerrado. Pringao, basuras, asqueroso, parguera, tonto, idiota, estúpido, asqueroso, en fin. ¡Tú, guardia, ven para acá! Te voy a poner así. ¡Epa! ¿Están todo abierto? Me ponen allá. Ya vendrán el resto de Reyes Leones a escapar. Por el momento es mi turno. Y veamos por dónde puedo escapar. Vale. Tengo que hacer un plan. En el segundo piso hay... Uno, dos... Hmm... Tres, cuatro, cinco... Unos seis guardias en el segundo piso. En el piso bajo habrá unos cuantos más, además de un jefe. Podría escapar por el jardín, el cual está custodiado siempre por un guardia jefe. Y dos guardias pequeños. Podría subir las escaleras y escapar por el helicóptero. Pero sería enfrentarme a muchísimos guardias. Lo cual peligraría mucho mi condición de Rey León. Entonces el plan podría ser el de ir por la cocina y escaparme. Vale, vale, vale. Lo veo. Lo veo perfectamente increíble. Y lo veo perfectamente genial. Así que... ¡Allá voy! ¡What the... Vale. Vale. Fuera. Y fuera. Y fuera. Ya está. Vale. Ha sido un buen plan. Ha sido perfecta y firmemente. He ejecutado. Yo estoy en la cocina a salvo. El gigante no puede venir. No puedes, ¿eh? Pringado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pringado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Que no puede! ¡Que no cabe! ¡Qué pasa! ¡Tonto! ¿Qué pasa? ¡Un pringado! ¿Tú qué vas a... ¡Ay! No puede salir. Bueno, en fin. Voy a dejar de hacer el tonto. Y me escapo de aquí. ¡Hombre, que no! El escapar tantas veces con tantos personajes me ha hecho conocerme esto a la perfección. Vale. Aquí está la famosa piscina de guardias. Por aquí no debería escapar, pero si subo por allí estaría el guardia jefe, el cual no es una buena opción contra la que luchar, aunque más allá hay un pueblo el cual acostumbra mucho a ir la gente. En fin, a ver, ¿cómo puedo hacer? Si escapo por aquí, si escapo... Vale. Voy a escapar rodeando... ¿Qué es eso de allí? Un cactus. Me gustan los cactus. Me voy a ir allí. Escaparé con ese... Ah, no era un cactus. Vaya. Pues me quedaría aquí a vivir con este dulce calamar y estos dulces peces a vivir la vida loca. Seré un león acuático, un león marino. ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! Otro día bajo las rejas que quitan la esperanza. Otro día encerrado... Vaya. Otro día que voy a poder escapar. Aunque morí en aquella estampida, tengo que ir y aconsejar a mi hijo. Si escapo de la prisión, podría aconsejar a mi hijo sobre cómo escapar de ella. Así que no me queda más remedio que tratar de lograrlo. Guardias, yo soy Mufasa, el rey león. Y voy a acabar con todos vosotros. Por favor, de uno en uno. Así me gusta. No podéis. Con uno de los reyes leones más poderosos de la historia. Vale, tengo que buscar la manera de escapar para dejarle las cosas lo más fáciles posibles a mi hijo, Simba. Así que, a ver, guardia... Uf, parecía complicado. Vale, si escapo por aquí, voy a intentar acabar con todos. ¿No tenéis miedo a un león fantasma? ¿En serio? Ay, os queda mucho por aprender de la vida. Venga. Todos tenéis que morir ahora. Vale. Voy a subir por esta escalera de una forma un poco extraña y didáctica. Y acabaré con todos estos guardias. Dejaré el camino libre para mi hijo Simba. Así que, guardias, todos, de uno en uno, venid aquí. Mufasa, el rey león, va a acabar con todos vosotros. Venga, venga. ¿A qué esperáis? Así me gusta. Todos para el suelo. Demasiado fácil y demasiado sencillo. Venga, que me tengo que volver al cielo. Que tengo que seguir desde el cielo aconsejando a mi hijo y aconsejando a todo aquel que lo necesite. Así que, por aquí más guardias. No, esto los dejaré con vida. Me han dado bastante pena. Una piscina de guardias, ¿eh? Puede ser peligroso para mi pequeño Simba. Así que, voy allá a librar las batallas que no quiero que mi hijo libre. Vamos, vamos. Acabaréis muertos todos. Os enfrentáis al gran rey león. Os enfrentáis al gran Mufasa. Así que, venga. De uno en uno, todos. Así me gusta. El guardia, el primero. El jefe, el primero. Ven aquí, señor jefe. Así me gusta. Bastante fácil y bastante, bastante sencillo. Vale. Esos se quedan por ahí ahogados. Y vosotros tenéis que caer. Porque sois un peligro para mi hijo Simba. Así que, gracias por participar. Descansad en paz. Vale. Voy a escapar por aquí. Ahí. Vale. Así es muy sencillo. Así. Vale. Lo más alto posible. Así me gusta. Y desde aquí, voy a hacer lo que siempre he debido hacer. ¿Otro guardia? Ay. Podría dejárselo a Simba para que aprendiera. Pero claro. Puede ser arriesgado. Y no puedo poner en peligro la vida de mi hijo. Ya me sacrifiqué para salvarlo de aquella estampida. Y no puedo sacrificarlo otra vez. Así que, esta vez dejaré que sea Simba quien se enfrente a este guardia. Yo me voy a lo más alto del cielo. A las estrellas. Para seguir siendo el guía en los momentos donde más lo necesite. ¿Qué bien se está haciendo el heredero al trono de tu padre Mufasa? ¿Qué bien se está haciendo Simba? Sí, sí, sí. Simba. Vale. Oh, sigo encarcelado. Pero está abierto. Seguro que ha sido mi padre. Seguro que ha sido Mufasa. Papá. Papá, papá. ¿Dónde estás? Papá. Te necesito. Ah, tendré que escapar de esta prisión primero. Vale. Eh, fuera. Vale, yo puedo hacerlo. Puedo escapar de aquí. Venga, fuera todos. Vale. Allá voy. Eh, ah. Venga, guardias. Ah. Soy Simba, el rey león, el futuro rey león. Mirad como rujo. Wow. Toma, ven aquí. Tonto. Vale. ¿Por dónde puedo escapar ahora? Por aquí hay un lago de lava. Por aquí. Sí, la cocina. No sé dónde estará mi padre ni a dónde habrá ido, pero tendré que salir. Sí, por aquí. Vamos. Ahí. Es que yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Así que vamos allá. Me le necesito acabar con los guardias y así podré escapar. Hola, hola, hola. Vale, hay muchos guardias. No sé si podré. Uf. Cuento cinco. Hum. Si hago un ataque de... no ha sido tan difícil no 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 papá que hubiera querido papá papá a mí sé que estás en el cielo no me responde ahora joven pues entonces es el momento de cantar todo no puede ser el rey león y tú no vas a pues sin pelo en este cabezón un rey no puede ser no ha habido nadie como yo tan fuerte y tan veloz ser el felino más y así será mi ala, reventados por tontos y ya me he cansado de cantar, vale a ver mi padre seguro que habría querido que subiera por aquí, sí, seguro, venga papá, ya voy, aguante, papá papá, papá, papá papá, 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 papá papá, 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 papá ningún problema papá, papá papá, papá, papá papá, si tú querías que viniera aquí Porque, o sea Papá, respóndeme Dime, hijo ¡Papá, un muerto me habla! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Ahí va, me he caído Hijo, estoy para acompañarte Papá, ¿qué hago? Ese guardia es muy fuerte Y muy grande Hijo, tú puedes con él, mira más allá De lo que ves Pero papá, esa frase es de Rafiki, no es tuya, se la has copiado Eh, 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 tengo que ir ¡No, pero papá, papá! Ay, papá se fue ¡Papá no está! ¡Papá se fue! A ver, voy yo a por este Parguelitas, estoy aquí construyendo Porque esto es el Minecraft y el Minecraft Se construye, toma como construyo, chaval Ven aquí, guardia, que te voy a reventar Te voy a fulminar, ven aquí Yo voy a ser el rey león Toma eso, tonto, venga Te fulmino el pecho, te hago una cuna matata Por ahí que flipas, mira como te destrozo Como te destruyo, como te aniquilo, como te fusilo Como te destilo, ven aquí, chaval Toma eso, el rey león es el Mejor campeón, toma ¡Hala! Pues fulminado, ni que fuera tan difícil A ver, ahora por aquí hay discos de música Ahí no hay nada, a ver Eh, ¿Papá? Ah, claro, papá está muerto Eh, pues voy a tener que ir yo solito ¡Fuego, fuego! ¡No, fuego! Pues yo estaba cagando Y me limpio el culo y vi el fuego arriba el techo Y le dije yo a estar ¡Que viene un fuego! Mira, me voy a quedar en esta casa de fuego Porque mi vida en realidad no tiene ningún sentido A ver si crezco me hago grande y fuerte Y vuelvo a recuperar el trono que es mío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!